La entrevista En un evento internacional de evaluación de los asuntos políticos hemisféricos, el ex embajador de los Estados Unidos en Venezuela, William Brownfield, que también fue el máximo representante diplomático de Estados Unidos en Colombia, habló de manera directa y concisa sobre lo que él cree está fraguando Nicolás Maduro. Y les repito, o no hacer la elección, o él seleccionar, oíganme, al candidato al que pudiera vencer, o definitivamente hacer un fraude monumental. Vamos, está en inglés, pero están las traducciones. A publicar esto, que está de impacto Venezuela, sí, 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 no, de polianalítica. Coloquémoslo allí y leemos la descripción que le han colocado, por favor. El ex embajador William Brownfield aseguró que Maduro nunca cumplirá con un acuerdo que resulte en su salida del poder. Maduro está contemplando tres opciones en estos momentos. Que la oposición escoja a otro candidato al que él pueda vencer. Permitir las elecciones por manipularlas, pero manipularlas, como ha hecho en el pasado, o cancelar el proceso electoral en su totalidad. Él dice que hay que apretar, que hay que apretar. Algo así como el llamado que hizo Maracolina Machado hace algunos días en el sentido de que tiene que haber más consecuencias de la escalada de violencia, la represión, que también corroe, oigan, el compromiso contraído y firmado en el Acuerdo de Barbados. Esto es The Wilson Center, desde donde participó el ex embajador William Brownfield. Le damos play y lo escuchamos y leemos la traducción. Adelante. Adelante. La opinión es la única vez en que voy a hacerlo, señoras y señores. Es mi opinión personal de que Maduro nunca cumplirá con ningún acuerdo, cualquier acuerdo. Eso le llevaría a su desplazamiento involuntario de la oficina. El señor Maduro, en mi opinión, ha calculado correctamente que no ganaría en una confrontación de la cabeza con María Corina Machado. Ahora, él está contemplando básicamente tres opciones. Uno, force el sector democrático a encontrar algún otro candidato, quizás un más controlado candidato, quizás un candidato que podría intimidar, que podría conceivar en una elección. Dos, allow un elección a ir a la elección, pero riggar el resultado, que ha hecho antes. Y la opción número tres, cancel, o, como le dirían inquestionablemente, postpone indefinitely las elecciones. Yo pregunto a ti que uno de esos tres será el que viene de este proceso antes de que este año sea salida. La tercera y última pregunta, ¿cuáles son los próximos pasos? ¿Cuáles son los próximos pasos? Ahí fue que él respondió mayor presión. Creo que habló de sanciones nuevamente. William Brunfield. Por cierto, que este diagnóstico no sorprende a nadie. Es lo más probable, cualquiera de esas tres cosas, que intente que ocurra. Que es distinto a decir, es lo más probable que ocurra. Porque recuerden que aquí la ciudadanía motivada, movilizada, organizada, será quien termine con la carta sobre la mesa definiendo el juego. Si es que esto se lo puede llamar juego, ¿no? Por favor, válgame Dios. Por cierto, tanto afán de quedarse, diciendo que 97% de lo que se come se produce en Venezuela, que las cosas están bien, los servicios van mejor, si no funciona es por cuestiones de sanciones y tal, y resulta que queriendo detener a María Corina Machado y anularla, ella sigue. No obstante que en Cumaracoa le salieron unos bichos ahí violentos a intentar el paso, pero bueno, la inmensa mayoría de la población le abrió paso a María Corina. Eso va, lo vamos a ver más adelante. Pero, en el Táchira, una localidad que yo conozco perfectamente, entonces en el municipio panamericano, ¡Coloncito! Y yo sé cuando esa gente protesta, ayayay, se da un registro en esta fecha igual a lo que ocurre en todas partes de Venezuela. Esa Venezuela tan maravillosa que fue hoy por culpa de esa revolución que se quiere mimetizar con Venezuela, la válgame Dios, está sumida en la oscuridad, en los rigores de la falta de energía eléctrica. Mírame, vamos a ver esta información, por favor. Ahí está, sin electricidad, vecinos del municipio de Coloncito, es el municipio panamericano de Coloncito, es la capital, ¿no? Protestaron por los constantes cortes de electricidad. Esto es de monitor de esa piso B. Gracias. Escuchen, escuchen. Buenas tardes. Nosotros somos habitantes del municipio panamericano. Ciudadanos que cívicamente decidimos en la ciudad de Ciudadanos manifestarnos hoy en contra de la grave situación que estamos enfrentando con el servicio eléctrico. La fluctuación es todo el día. A veces nos dejan la luz cuatro horas, nos quitan la luz cuatro horas. Eso es un racionamiento destarado y nadie nos ha informado nunca de esto. Pidimos al señor gobernador, lo exhortamos a que le dé respuesta a este pueblo trabajador. Qué grandes pérdidas económicas ya tenemos debido al problema de la falta de energía eléctrica. Se nos pierde la leche, el queso, los pequeños empresarios nos vemos afectados porque nuestras ganancias se nos va a encontrar gasolina para las plantas eléctricas. Basta, señor gobernador. Aquí no hay ningún tipo de fil de político. Queremos o estamos exigiendo derechos ciudadanos como es la calidad de vida a un pueblo trabajador que lo que hacemos es producir para el resto de Venezuela. Entonces alguien que nos dé información de qué es lo que está ocurriendo con el problema eléctrico y las autoridades competentes que vengan y nos den la cara y nos digan qué es lo que ocurre en el municipio panamericano. Ok, déjamela ahí en composición a ella. Miren, ella tiene razón, yo conozco, les dije, conozco muy bien toda esta zona. Esta es una zona rica en producción agropecuaria, pero absolutamente golpeada y deprimida. Recuerdo en 2010 salimos a las calles, me involucro porque fui a las calles ahí en Coloncito, acompañar la protesta de tantos productores. ¿Saben por qué? Porque buena parte de los terrenos cultivables los había empeñado Hugo Chávez para dárselo a sus amigotes de afuera. Como saben ustedes que hay millones de hectáreas que se las han prometido a chinos, a iraníes, a rusos, etcétera, etcétera. Entonces, se produce el 97% de la comida en el país y qué tal los productores de leche, qué tal los productores de queso, qué tal los productores de plátano, qué tal los productores de panamericanos. Todo esto es colindando con el estado Zulia, por ahí cerca también hay frontera con el estado Mérida. Esto es lo que se llama la planicie del lago de Maracaibo, colinda panamericano con el sur del lago de Maracaibo. Y entonces, ¿esto acaso no se refleja en todo el país? Miren, por ahí se estaba diciendo un gran abrazo para la amiga productora de Panamericano, Coloncito y mi cariño para todos allá. Mira, miren, se estaba comentando, va a llegar un buque cargado de gasolina rusa. Serguéi Lavrov estuvo por ahí en estos días. La pregunta de las 60.000 lochas es, ¿ah, se acaba entonces el martirio que se sigue viviendo en Venezuela de las colas de gasolina? Porque ustedes recordarán que el propio Telechea dijo que no importaba las sanciones ni nada y tal, que ellos ya están recuperando petróleo de Venezuela. Que todo está bien, pero mira, mira, la continuidad de una mentira. Por eso dije, mentira fresca. Óiganme. Préstenle. Y con el abuso, el recontraabuso y la humillación a la gente que necesita trabajarnos. Dame, 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 dame lo que tienes ahí. Presuntos colectivos seguirían controlando estaciones. Observen quién señalan como Jorjan Soto, alias el Virulay, uno de los supuestos encargados de controlar la estación ubicada en la autopista Caricuao. Esos son los jefes, ¿ah? Conductoras de transporte público denuncian que serían amenazados con suspenderle la huella cada vez que los transportistas reclaman mejoras en el suministro del combustible y rechazan las horas de pernocta a las que deben someterse. Presuntamente revela una fuente, Soto pertenece al sindicato Sinatrap y ya tiene antecedentes por corrupción y desvío de combustible. Al mercado negro se lo llevan en garrafas. Es uno de los principales aliados del presidente de Fontour. Una pelusa, pues. Watch the game. Dale, pues. Miremoslo de nuevo. Dale. ¿Nos vas a mandar suspender la huella? ¿Me vas a suspender la huella? ¿A todos los caros nosotros? ¿A todos los compañeritos de nada aquí? Pero dilo, 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 vuelva a decir que me vas a suspender la huella. Dilo, dilo, dilo. Dile que me vas a suspender la huella, dilo, dilo, dilo. ¿Vamos a suspender la huella? Dile, dile. ¿Por razones de hecho? Dile que me vas a suspender la huella porque no me quiere echar combustible. Dilo. Dilo, dilo, dilo. Dilo, pues, que me vas a suspender la huella. Dilo. Pero vuelvo a decir que me vas a suspender la huella. Dilo, dilo, dilo. Listo, listo, listo. Guapos y apoyados, así se pretenden, ¿no? Y que se fuña el derecho al trabajo de este transportista y que se fuña el derecho a la alimentación de su familia, de sus hijos. Le te suspendo la huella. Esto es lo que se llama país en manos de lampa. Mira al otro lado del otro video porque estas cosas suceden en esa Venezuela a la que, dice Nicolás Maduro, solo los habladores de pistoladas imbéciles hacen crítica cuando muestran la verdad. Dale, mira, mira la cola. Oye, está muy ampliado eso ahí. Ok. Mira las colas. Yo sé lo que es pasar. Oye, que son cuatro, cinco, seis horas. No, yo sé lo que es pasar cinco y seis días en una cola para surtir combustible. Qué lindo, ¿no? Por eso se tienen que ir. Vamos a la pausa. No se muevan de ahí. Continuamos con la entrevista. La entrevista.